A la luz del anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado, para el año que viene, los distintos partidos con representación parlamentaria ya trabajan en la elaboración de enmiendas con las que subsanar las deficiencias que encuentran en el mismo. Es el caso del Partido Socialista, en el que las secretarías generales de Ceuta y Melilla se han unido además para elevar una petición a la Cámara Alta. Defienden la necesidad de crear un plan de emergencia social para atender sus circunstancias sociales comunes, como las elevadas tasas de desempleo y pobreza, fracaso escolar y riesgo de exclusión social. La falta de competencias en las materias que están siendo objeto de recorte por parte del Gobierno de Mareno Rajoy, defienden desde el Partido Socialista local, hace necesario crear un remanente que permita atender a quienes más necesidades pasan. La dependencia del Estado, antes considerada una garantía positiva para las ciudades, se ha convertido, dicen, en un problema porque no permite compensar los recortes en cuestiones sociales, como la sanidad o la educación, entre otros asuntos. Otros de los partidos que ya se ha puesto a trabajar en torno a los presupuestos generales ha sido el de Izquierda Unida. La dirección regional se reunía hoy para estudiar en conjunto las cuentas y sus déficits. Entre las cuestiones que siempre han preocupado a la formación, señala Rosendo Quero, están la dotación presupuestaria del nuevo hospital universitario, sus plazos y también el uso de la equipación de este en el comarcal. La dotación para mejorar la frontera con el nuevo paso que debería salir a licitación este mes y el transporte público y una deficiente red de comunicaciones aéreas y marítimas son otras cuestiones preocupantes. Precisamente el asentamiento de Izquierda Unida en la ciudad crea cierta incertidumbre respecto a cuál será la vía por la que Coalición por Melilla haga llegar las cuestiones de ciudad al Parlamento, ya que el diputado Gaspar Llamazares había ejercido hasta ahora como su portavoz en el Congreso. La portavocía que podría desaparecer obligando a CPM a buscar una alternativa.